Y hemos contactado a Joselito Arguello porque es necesario hacer una lectura legal primero para ver qué repercusiones tendrá la pareja y penal, por supuesto, para las personas que difundieron el video, tienen o no tienen peligro de caer o no en alguna retaliación legal. Vamos a ver qué nos dice este especialista. Gracias. Cuando hablamos de un acto sexual en un lugar público, ¿hay pena o no hay pena? Bueno, definitivamente la legislación ecuatoriana hasta el año 2014 determinaba una sanción para quien cometía este tipo de actos, pero posterior a eso se dejó sin efecto y hoy tendremos que decir que dentro de la normativa penal no existe una sanción para la persona que cometa este tipo de actos que están determinados dentro del pueblo. Ya es importante determinar. No, entonces no hay ninguna sanción. La gente puede hacer uso de la vía pública para sus cosas sin ser sancionada. Pero entiendo que los gobiernos autónomos descentralizados tienen determinados alineamientos y normativas en torno al tema o tampoco pueden hacer injerencia porque tampoco la gente puede ir y hacer y deshacer, pues Joselito. Claro, sí, definitivamente dentro de la normativa penal, como manifestamos mi querida Blanquita, no existe, pero los gobiernos seccionales, en este caso los municipios, tienen la potestad y la capacidad de regular las ordenanzas para determinar o para sancionar o multar en caso de que se produzcan este tipo de actos. Pero aquí, si usted me pregunta en el contexto social de Guayaquil con respecto a las ordenanzas que rijan de pronto una acción a esa naturaleza, definitivamente no hay. Hubo una disposición a título de ordenanza anteriormente en la cual, bueno, que está en vigencia, en la cual única y exclusivamente se sancionaba de pronto actos que se cometan en las zonas regeneradas, pero no específicamente este tipo de actos de corte sexual, sino el hecho de pasearse con ropa provocativa, en una acción de alusión de pronto a algún tema de corte sexual. Pero definitivamente este tipo de cosas no. Bien, importantísimo, Joselito, porque cuando nosotros estamos mirando un hecho como este, que es un escándalo público, por supuesto que salta también a la duda el uso y el mal uso de este audiovisual. Primero, la Aerovía es una entidad regida por un consorcio que es privado, que tiene su sistema de cámaras de seguridad, que dan seguridad a la ciudadanía. Pero este video se filtra y allí hay alguna contravención legal, penal, para quien filtra el video, incluso para la entidad que está comprometida en el hecho, Joselito. Sí, definitivamente, mire, la Aerovía es una, trabaja dentro del ámbito privado, pero prestando servicio público, tiene dinero de pronto público y evidentemente ya la ciudadanía sabe cómo funciona. Pero aquí hay una situación y tal como usted hace referencia, ahí hay responsabilidad de corte penal por la difusión de pronto de este video que definitivamente no tenía que ser difundido. Las personas que han sido afectadas con la difusión, si bien es cierto, podrían estar inmersas si hay normativa de corte al estilo de ordenanza que sancione, podrían haber sido sujetos de una sanción, pero más allá de eso, la persona que grabó y que difundió ha cometido un delito que definitivamente tiene una sanción que va de uno a tres años. Y más allá de eso, también tiene responsabilidad el consorcio Aerovía porque definitivamente la reparación que debe realizarse con respecto al daño causado por la difusión de este video debe ir en contra de esta entidad. Ahora, ¿en qué figura legal entra la difusión de este video? O sea, usted me dice que la sanción es de uno a tres años de cárcel, pero ¿en qué figura entra? ¿en difusión de contenido privado? ¿en qué es? No, bueno, la normativa es clara al determinar en la sección sexta dentro de los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, específicamente en el artículo 178 que nos habla de la violación a la intimidad, de que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, hay muchos verbos rectores, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y videos, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años. Sí, importante. Y la persona, las dos personas involucradas en el video pueden entonces poner una demanda penal a propósito de esta difusión no autorizada de su imagen. Definitivamente, y si me contratan a mí, mejor todavía. Ellos pueden proporcionar una denuncia por violación a la intimidad. Que no falte la cuña de Joselito Arguello. Siempre gracias por sus luces, Joselito. Es importante que la sociedad esté enterada de que no se puede hacer y deshacer con el material privado de las personas, y tampoco se puede estar haciendo actos inmorales en espacios públicos, aunque no tenga pena legal. Ya lo ha dicho aquí nuestro profe. Eso ya me hace circunscribir dentro del ámbito de la ética y la moral, definitivamente, pero si no hay una determinación a título de ordenanza, definitivamente lo que no está apenado está permitido, pero esto nos da una lección. Y aquí viene el llamado de atención a los concejales, al alcalde, a Quínez Álvarez. Pónganse a trabajar, pues hagan una ordenanza. Así es, vamos a ver qué dice también el consorcio de la revista. Entiendo que ya en pocas horas está el comunicado. Así que muchísimas gracias, Joselito Arguello, por estas luces que nos da en el ámbito penal. Gracias, un saludo.